Hola, 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 esto es un nuevo vídeo, un nuevo vídeo en cual voy a enseñar cómo poner, o sea, cómo hacer un directo sin delay. El delay es el retraso que hay entre el server de YouTube o cualquier plataforma a lo que tú estás transmitiendo. Por ejemplo, yo que utilizo el OBS aquí, que ya lo veis, yo soy de OBS, yo siempre he sido de OBS, y pues yo siempre que hacía un directo me iba con un delay, ¿no? Pues desde hoy he descubierto cómo quitar ese delay y hoy lo voy a enseñar. Vámonos aquí a esta pestaña, por ejemplo, aquí veis mi Google y todo eso, lo que le tengo puesto, y yo me voy para YouTube. Aquí, pues me saldrá todo lo que yo veo, bueno, en realidad no me he visto ni uno de estos vídeos, solo digo eso, pero algún youtuber sí que me lo veo y todo esto. Y lo que tendréis que hacer es iros aquí y a tu canal. O sea, si vais a hacer directos con una hora, o sea, os vais a quedar a vuestro canal, a YouTube Estudio. Y os vais, bueno, si vais a hacer un directo con una hora y eso, eso hay que entrar en... No está aquí, creo que está por aquí. Mira, esto me lo miraré luego para poner música, a ver si hay alguna buena. Bueno, y bueno, os vais a eventos y lo hacéis ahí ya. O sea, aquí, eventos, para los que hacéis un directo en una hora justa y todo esto, lo que haréis es entrar en vuestro panel de eventos y os iréis, por ejemplo, yo lo voy a poner oculto, configuración avanzada. En dicha configuración avanzada puede hacer todo, pero os iréis aquí abajo. Aquí se lo tenéis en latencia extremadamente baja, latencia baja no pondrá aquí, va a poner no, no, ni. Pero en realidad sí hay un retraso. Esto es como que se desactiva por la latencia que hay aquí. O sea, esto, esto tiene un retraso. Pero si le damos a latencia normal, nos va a decir no. Podemos poner un retraso añadido, podemos poner el directo retraso de 60 segundos, es decir, un minuto, o 30 segundos. Por ejemplo, si vosotros queréis ponerlo de 60, lo ponen 60, si lo queréis, o sea, si queréis ponerlo de un minuto, poned un minuto. Si queréis tener un retraso, podéis elegir entre estas dos opciones. Pero si no queréis tener ningún retraso, le dais el no y ya está. Pero si sois más de hacer, salir, si sois más de hacer directos, pero justo cuando tú piensas, o sea, dice, quiero hacer ahora un directo, como hago yo, directo ahora, pues yo le doy aquí esta, esa emitir, emitir ahora, saltar. Esto, esto es lo nuevo de YouTube Festudo, no lo recomiendo, ya lo he utilizado, no lo recomiendo. Solo digo eso. Aquí tenéis todo, pues os vais aquí. Aquí hay una opción, opciones de emisión. Está, pues aquí todo, establecer archivo como oculto al terminar, usuario podrá retroceder un máximo de 12 horas durante tu emisión, aquí todo, y pues otra vez la latencia. Y, por arte mágica, o por arte mágica, o sea, yo antes, en mi antecoordenador, o antes, en el dispositivo donde hacía los directos, tenía latencia baja o extremadamente baja, porque no podía, pero ahora sí puedo, pero es normal. Ahora, esto es. Aquí lo mismo, y yo le doy a ninguna, y pues aquí ya lo guardáis o lo que sea. Se han guardado todos los cambios. Pues, como te digo aquí, que se han guardado todos los cambios, ya podéis cerrar la página, podéis hacer de todo. Esto hace que no haya delay en tu directo, o sea, el retraso de lo que estás emitiendo al directo. Ya enseñaré más cosas de OBS y todo esto, o cómo hago yo los directos, mi configuración, cómo configurar algo bien en el OBS, como he dicho antes, pero algo bien, algo que por lo menos pueda ir bien. Y bueno, aquí solo enseño cómo quitarle el delay de una forma fácil y sencilla. Y bueno, si queréis hacer directos y no sabéis dónde está la clave de emisión, porque no sabéis nada, pues le dais a revelar aquí, cogeis la clave esta, la metéis en ajustes, emisión, y la metéis aquí. Bueno, espero que os ha gustado el vídeo de hoy. Dadle like y suscribiros. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.